Le cuento que un 30% de la población mundial sufre de dolor crónico y se trata de un padecimiento que recientemente la OMS, Organización Mundial de la Salud, calificó como una enfermedad y su tratamiento, un derecho humano. Estamos hoy día junto al doctor Patricio Bustos que nos acompaña, el médico cirujano es neurocirujano y jefe de la unidad de neurocirugía del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Muchas gracias doctor por estar hoy día con nosotros en el programa, bienvenido. Y está con nosotros Denise Saldía, muchas gracias Denise por estar hoy día con nosotros, que nos va a contar una historia y que una historia que quizás es la historia de muchas personas hoy día en el país que están con un dolor permanente, con un dolor crónico que los inhabilita para hacer su vida normal, su vida profesional, su vida de familia, etc. Agradecer que estés Denise con nosotros y me encantaría que nos cuentes qué te pasó, qué accidente tuviste y contanos un poquito tu historia, esta historia de dolor. Sí, no hay ningún problema. Yo era cajera de un supermercado y la huincha transportadora, pasé un producto y me succionó la mano, la mitad de la mano y como la muñeca es más gruesa que los dedos, quedó más atrapada la muñeca y para poder salvar mi... Tu manito. ...mi mano, le pegué el tirón. Estamos hablando, tú estás en tu caja, un día X, ¿no es cierto? Sí. Ingresando los productos que te están pasando los clientes y esta huincha, ¿no es cierto?, que es la que mueve los productos. La huincha transportadora. Es que tú accionas con el pie, ¿no? No, no, es que es relativo. Hay supermercados que la tienen automática y otras manual. Ya. Yo la tenía automática. Tú la tenías automática. Yo la tenía automática. Pasa la huincha, la mano se te enreda. Me succiona eso. Móchame los deditos. Te toma esos dedos. Es el primero, el primero. Traté de apagar la máquina. ¿No la pudiste apagar? No la pude apagar y ya cuando... Te tira la mano completa. Completa. ¿Y tú qué hiciste en esa desesperación? Sacaste la mano. Claro, no encontré nada más y pegué el... Cuando pasa eso, préstame tu manito, por favor. Quiero mostrar una... Sacas, estiras la mano, no sufres la amputación de la mano, no desgarras los dedos. No. Gracias a Dios, menos mal, ¿no es cierto? Y al hacer eso, ¿no es cierto?, rompe estructuras internas, rompe ligamentos, rompe tendones, ¿no es cierto?, que permitían... Nervios. Nervios, que permitían mover tus dedos, que permitían darle sensibilidad a tu mano, que permitían una función normal de la mano. Sí, justamente. Te operan, ¿no es cierto?, y por ahí tienes una cicatriz, que es la cicatriz de tu muñeca y tu manito, donde los doctores reconstituyen el nervio, ¿no es cierto?, hacen una tendografía, vuelven a eludir los tendones, y recuperan tu mano en cuanto a la función. Sí. Pero la historia después empieza a ser tórpida, empieza a ser difícil, porque esto no solamente fue unir esta estructura. Es justamente... ¿Qué pasa después? Tuve dos meses con yeso, después de los dos meses me dieron kinesiología, me evaluaron, yo no podía tocar el agua, el viento, la ropa... ¿Te dolía? ¿Todo eso te dolía? Todo, 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 todo. No tenía fuerza, no tenía puños, los dedos, la mano era así, ¿te tiritaba la mano? Me tiritaba la mano, ahora... ¿Tenías la mano más hinchada? Ah, si tú mirabas tus manos, ¿tabas más hinchada? Sí, los dedos. Yo no podía usar anillos, no podía pintarme las uñas, ni cortarlas. O sea, te entraste en un cuadro... De dolor muy grande. Crónicamente. Y con el tiempo se me fue inflamando más. ¿Te tomó el brazo? Me tomó el brazo, abajo la axila, la mama derecha, mi espalda, ya los dolores los tenía todos, hasta la mitad del cuerpo del lado derecho. Patricio, esta es una entidad clínica conocida, y descrita hace mucho tiempo en la medicina. El dolor en realidad acompaña al hombre desde que nace prácticamente, pero el tema del dolor crónico es algo que se ha ido instalando prácticamente como una epidemia, es algo muy frecuente. Se supone que acá en Chile uno de cada cinco personas pueden tener dolor crónico, por lo tanto es una patología frecuente. Muchos de esos casos están relacionados con deporte, pero también con actividad laboral, como accidente o enfermedad relacionada al trabajo. Correcto. Así que son enfermos que vemos cada día más frecuentemente. Fíjate que les comento antes de entrar en esta conversación, yo le contaba a Patricio mi experiencia como traumatólogo, que en algún minuto, por eso digo que es una entidad conocida, la distrofia simpático refleja, que iba cambiando nombre, se llamaba SUDEC, distrofia simpático refleja, hablamos de dolor crónico, y yo recuerdo, Patricio, fíjate, lo difícil que era el tratamiento de estos pacientes, estamos hablando de pacientes que tenían problemas neurológicos, que fueron operados, por ejemplo, en el famoso túnel carpeano, o que tenían cualquier intervención en la enfermedad superior y una enfermedad que sea mucho más en la enfermedad superior, a pesar de que la inferior también sea, pero la superior mucho más. Y el tratamiento, estoy hablando de años atrás, era bastante difícil, o sea, tenías que trabajar con un anestesista, en terapia con el quinesiólogo, los pacientes, la recuperación de los pacientes era extremadamente lenta. Hoy día vamos a abordar en el programa un tema que me parece muy interesante, de presente y futuro, en todo lo que significa el dolor, y que tiene que ver con estos implantes, este neuroestimulador, que si bien entiendo, corrígeme tú Pato, que eres el especialista del más pequeño del mundo. Cuéntanos un poquito esta tecnología que de verdad nos tiene maravillados y después vamos a conversar con Denise también para que nos cuente en detalle cómo lo experimentó ella, digamos. Ahora, el dolor en este tipo de casos sigue teniendo un primer enfoque que es multidisciplinario como tú lo describiste. Que lo conversábamos, claro. Claro, medicamentos, quines, infiltraciones, etcétera. Cuando lamentablemente no hay respuesta a eso o el enfermo llega muy tarde a los equipos de dolor, finalmente desarrollan un dolor que es de muy difícil manejo, que los obliga a tomar gran cantidad de medicamentos, medicamentos que los incapacita a veces para poder trabajar porque los tienen sedados, mareados, etcétera. Y en relación a eso, bueno, surgen otras terapias para manejar el dolor, entre lo cual está la neurostimulación o neuromodulación. Ahora, es importante decir que esta tecnología o estas técnicas existen ya hace más de 20 años. La diferencia con el estimulador que tiene Denise ahora, primero, es, han ido mejorando su duración en el tiempo, han ido mejorando su capacidad de mejorar el dolor, de tratar el síntoma de dolor, han ido también siendo más accesibles porque yo tuve una formación el año 99 en Bélgica y ahí implantamos estimuladores que eran muy distintos a los que usamos ahora. Correcto. Pero acá en Chile no había, no se había implantado ni uno mucho tiempo después. De esta manera que es una tecnología que se ha desarrollado en la medida que ha habido mayor desarrollo científico, ¿no es cierto?, en las terapias médicas. ¿Qué hace para que la gente en la casa nos entienda perfecto y hemos estado pasando imágenes de la cirugía y de cómo funciona? Por ejemplo, ahí tenemos unas imágenes corriendo. ¿Qué hace el neuroestimulador? ¿Bloquea directamente el dolor en ese punto, en distinto? ¿Cómo? Explícanos un poquito la acción al puntual. El neuroestimulador básicamente consiste de dos componentes. Uno de esos es un electrodo que está ubicado en relación a una parte del sistema nervioso, habitualmente la médula espinal, en contacto con la médula espinal. Puede ser a nivel dorsal, cervical, dependiendo de dónde está el síntoma. Y un segundo componente que es un generador de impulso o la batería. Entonces, el objeto de esta tecnología es este generador de impulso a través del electrodo, estimula la médula espinal y bloquea el paso de este dolor generado en la zona que tuvo la lesión original en su camino hacia los centros del dolor del cerebro. Entonces, el tipo de estimulación, la frecuencia, la intensidad, etcétera, van a ser los que van a determinar que para los distintos tipos de dolor crónico uno pueda ir manejando estos parámetros y de esa manera ir controlando y disminuyendo el dolor, la intensidad. En el caso de Denise, que tiene en su extremidad derecha un problema de dolor crónico, ¿cómo la intervención que se realizó en ella? ¿Dónde está el electrodo? ¿Cómo funciona este equipo en la Denise? Claro, en el caso de Denise, en realidad todos los enfermos que son candidatos a este tipo de terapia, lo que uno hace primero es una prueba clínica, o sea, se implanta solo el electrodo y se les deja unos días que pueden ser tres a cinco días una semana con un estimulador externo que está actuando sobre ese electrodo y en ese periodo de prueba lo que uno ve si efectivamente la terapia tiene efecto en el paciente. En el caso de Denise, alrededor del segundo o tercer día ya nos dimos cuenta que disminuía su intensidad del dolor en más de un 50%, por lo tanto, cumple el criterio para ser implantada en forma definitiva con su batería. Oye, en ese tiempo de prueba, Denise, cuéntanos, relatanos ese cambio, ¿cómo fue? En el salir de la operación como todo paciente, después me llevan a la pieza y llega la gente de Madroni y empiezan a activar el dispositivo y yo, sin mentir, yo en el primer momento que lo activaron, yo, la sensación de esa de hormigueo que yo siento que me están quemando la piel por dentro y todo, no lo sentía. así, automáticamente, o sea, se conecta y sentiste un cambio en la extremidad. Sí, en la extremidad. Estamos hablando del periodo de prueba, Pato, ¿no es cierto? Sí. En el periodo de prueba. El primer día, primer día. ¿Vas a ver como que tenías apagado así el dolor? Sí. Te apagó el dolor. Fue totalmente, fue emocionante. Ay, mi magia. La verdad, las cosas de volver a ver mi mano, moverse, darle la mano a mi hijo que yo hace tres años que no le daba la mano a mi hijo volver a poder jugar, bañarme tranquila, para mí ha sido fabuloso. Oye, son cosas que uno, estando sano, no valora. Justamente, sí. Y cuando uno siente que pierde esto y tiene que convivir con un dolor permanentemente, es otro cuento. Entonces, cómo te vas aislando de la vida, de los seres que quieres y cómo esto se transforma en su vida en un permanente. O sea, este periodo de prueba fue fantástico para ti. Fue fabuloso. Totalmente fabuloso. ¿Te emociona? Sí. ¿Te emociona empezar a recordar ese minuto, que la verdad es difícil vivir con dolor? Que un día amanezcas bien, otro día mal, otro día que no te puedas levantar por los dolores. Tu genio cambia totalmente. Qué lindo lo que dijiste esto de poder fíjate conectarte con tu familia. Sí. Conectarte con tu hijo. Sí. Que es lo que yo más quería era volver a tomar a mi hijo en brazo, abrazarlo, poder vestirlo. Porque mi hijo uno tiene ocho y el otro tiene cinco. Se tuvieron que aprender a bañar solos, a vestir solos. Entonces, es un cambio también, no es para uno, sino que es un cambio familiar y el completamente. Después de este periodo de prueba, Patricio, una vez que el enfermo entonces manifiesta que tiene buena respuesta, uno implanta la batería que ya es algo definitivo definitivo y esta segunda intervención es una cirugía corta de unos 20 minutos. Tú conectas entonces este electrodo que está epidural cerca de la meura espinal con el generador de impulso y se replica el programa de estimulación que tuvo durante la prueba. Y después de eso, se espera un par de días para ver que no haya problemas con la herida quirúrgica y el enfermo se da de alta y ahí empieza una serie de controles que al principio es semanal, después es bisemanal o trisemanal para ir ajustando cada vez más la terapia porque la gracia de esto, la gracia de este generador de impulso, de esta pila, es que uno puede ir modificando una y otra vez, dejarle un programa de estimulación, otro programa de estimulación, con lo cual abarcar todas las eventualidades que puede sufrir el enfermo en un día. Y es increíble, tenemos acá los equipos y quiero que Viní también nos explique un poquito. cuando yo vi los equipos junto al doctor, a Patricio y a Denis hablando de tecnología de Bluetooth y uno, como que todo el tema de Bluetooth es como la música, la que escucha, como todo ese tema tecnológico casi de la encha de 500, ¿no? Sí. Y escuchar, ¿no es cierto?, esta tecnología de Bluetooth hoy día está incorporada a la ciencia, a la tecnología, al alivio del dolor de forma tan maravillosa, es impresionante como se está desarrollando la tecnología. Cuéntanos un poquito este equipo que tengo acá, que es, si quieres tú lo puedes prender y no... Es súper fácil, es como un control remoto. ¿Este es un control remoto? Sí. ¿Ya? Que maneja la estimulación que utilizo yo. Ya. Se conecta vía Bluetooth con tu... Con mi aparato. Con el aparato que tienes implantado. Sí. Ya. Ahí muéstrémoslo, mira, ahí estoy yo. Ahí está, ahí está súper bien. Ahí lo estamos viendo. Sí, muy bien. Para ver yo el sistema de batería, cuánta batería tiene este control remoto a mi batería. Ah, acá 90% marca el control remoto. Sí. Y usted tiene 60% de batería. Sí. Está bien descargada. Sí. Sí. Ya, le falta pila. Muy bien. Ah, perfecto. Este dispositivo que está en ti. En mí, Le falta carga batería. Y déjame hacer un nexo. Y esa carga la haces con esto. Con esto. Esto se enchufa acá abajo. Ya. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y esto tiene que cuadrarse acá en esta parte de atrás. Perfecto. Puede ser en cama, puede ser manual o con el cinturón que es para hacer tus cosas, hacer tu vida totalmente normal. De acuerdo, espérate. Y ahí cargo, voy cargando ese equipo. Claro, mira. El equipo que está atrás. A ver. Ahí mira. Ahí te dice, coloque el recargador sobre el dispositivo implantado. Tú lo conectas. Continuar. Y dice aquí, cargando a Denise. Ahí empieza a buscar el dispositivo. Perfecto, pero estamos, claro, en la prueba obviamente tiene que tener contacto. Sí. Lo encuentra y va a empezar a cargar. Y empieza a cargar. Sí. Qué fantástico. En una hora estoy cargada. O sea, cuando dicen, anda a cargar las pilas, anda a cargar las pilas. Es textual. Totalmente. Anda a cargar las pilas. Pregunta, ¿este sistema tiene que funcionar? ¿Cómo funciona 24-7? ¿Qué pasa si está de pie, acostada, tiene algunos cambios? ¿Hay pacientes en que no tiene que ser 24-7? ¿Cómo es el modo de operación en el día a día? Habitualmente la experiencia del dolor depende mucho del origen y de la personalidad del paciente. Lo que significa que algunos pacientes necesitan estimulación durante las 24 horas y otros en algunos momentos del día. Incluso en los que necesitan 24 horas la intensidad del dolor va variando. Por eso que tienen un control remoto que les permite ir aumentando la intensidad o disminuyéndola dependiendo del momento de dolor que tienen. Correcto. Y lo otro que es importante que los cambios de posición dado que el electrodo está en una posición en donde hay un pequeño espacio que al flectarse o al extenderse puede producirse una pequeña separación de la médula espinal que es lo que es estimulado. Este dispositivo nuevo a diferencia de los antiguos puede detectar ese cambio. Correcto. Entonces si se separa aumenta automáticamente la estimulación de tal manera que el enfermo sienta lo mínimo posible diferencias en la intensidad del enfermo. Tremendo dispositivo este implante hablamos del periodo de prueba pero creo que después de la prueba te ha ido súper bien pero veo tu cara de alegría de felicidad de poder tener este implante cambió notablemente tu vida y la familia y la familia. Totalmente. Denise, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa gracias por tu testimonio por la gentileza de venir a hablar de este gran tema junto al equipo doctor en casa doctor Patricio muchas gracias por estar hoy con nosotros doctor Busto gracias también por supuesto a la unidad de neurocirugía del hospital clínico La Mutual que está trabajando está liderando muchas áreas del saber en la medicina así que agradecido a usted y a su equipo por estar hoy día haciendo esto tan bonito seguimos con más programa tenemos más información y lo quiero invitar ¿saben? ahí no lo quiero invitar acá aquí lo quiero invitar a seguir con nosotros hay más doctor en casa hacemos la pausa y estamos con doctores muchas gracias